¿No les ha pasado que cuando van tarde a un lugar, siempre pasan cosas que hacen que llegas todavía muchísimo más tarde? Pues sí, eso fue lo que me pasó. Para empezar, iba a ir a venderle unos productos de cine a Marco. Un saludo, güey, si me estás viendo. Marco, Marcos, no me acuerdo muy bien. El camión tardó media hora en pasar. Pasa y me subo así, bien concha, feliz de que ya iba a llegar y todo ese pedo. Pero se le acaba la gasolina y pues el chofer tiene que ir a llenarle el tanque, ¿no? Tardó como 10 minutos ahí y yo dije, bueno, pues ya, ahora sí, ya vámonos. Como a los 10 metros, el camión se apaga. Dije, bueno, pues no hay pedo, vamos a darle. Ya vamos en camino, prendió en breve, güey. Tenían miedo de que se fuera a apagar y que nos tuvieran que pasar el camión de atrás, pero pues no pasó. Todos estaban dormidos en el camión, güey, neta, literalmente. Yo me quedé dormido, pero me desperté con miedo de que me hayan tomado una foto y después hubiera sido un meme en Facebook de... Este güey se queda dormido con la baba por acá y la boca abierta, pero no. El camión, se los juro, me paré de mi asiento. Cuando me fui caminando hacia la parte de atrás, todos estaban dormidos. Éramos como unas 8 personas. Eran como 5 cholos. Los vatos así, o sea, agarraron los dos espacios donde se sienta uno que estaban dormidos. Y yo dije, ¿qué pedo, güey? El camión estaba medio vacío y todos dormidos. Estuvo bien concha ese pedo. Acabo de bajarme del camión, pero ya voy bien tarde a la mierda. Me quedé dormido. Pero pues no sé, estuvo bien raro porque cuando me iba a bajar del camión, todos estaban dormidos. Bueno, todos menos el chofer. Y dije, ¿qué pedo, güey? Como que todos estaban bien conchas dormidos. El camión estaba vacío, pero pues estuvo concha. ¿Qué pedo? Acabo de llegar aquí con buen marco. ¿Cuántos años tienes, güey? 16. No sé por qué chingados le pregunté su edad. Le va a decir, si no tienes 18, no te los puedo vender. No sé qué chingados. Acabo de comprar el vaso de Guardianes de la Galaxia 2. Esta cubeta de Jurassic World. Que de hecho necesitaba la venta, pero se la vendí. El último vaso de Suiza de Squad. Y el bebé, este, el de Cinepolis. Parece que es su bebé. Ahí está. ¿Algo que quieras decir sobre estas compras que hiciste? Nada, güey, que están en unas condiciones. Oh, de hecho, porque pensaste que el de Escuadrón Cicida iba a estar algo rayado, ¿no? O esta. El otro, sí. El vaso del bebé. El de Cinepolis, ¿no? Yo también pensé que iba a estar rayado, pero estaba así, parecía nuevo. Como nunca lo agarraba, también dije, ah, va a estar todo rayado. Yo creo que sí. Se va con sus hermanitos. Se va con sus tres hermanitos. Ya, ya no está huérfanos, güey. Y, pues, no sé, algo que quieras decir. Nada, güey. ¿Nada? Ah, mandan un saludo al Chuy, güey. ¿Al Chuy? Ya me quedan los mismos putos calzones. Y sí, todos siguen pensando que Chuy no se cambia de calzones, pero es la verdad, ¿no? Que te cambies de calzones, Chuy, porque ya quieres. Pues, no sé, güey, algo más. Pocas palabras. Y así, llegué tarde. Oh, cierto, llegué tarde, pero al principio de este video, o sea, a ver por qué. Porque se quedó dormido. Aparte de eso, pues ahí a ver si un día le caís a grabar allá, güey. Con el Chuy y todos esos güeyes. Pues esas son las ventajas de vivir como en el mismo... No en la misma ciudad, pero sí en el mismo estado. Porque nada, está algo lejos aquí de mi casa. Acabo en Jalisco. Sí, güey. En Jalisco, ¿no? Bueno, pues yo ya me voy. Así que si ustedes son de Jalisco, pues ahí a ver si un día nos reunimos a una mamada así. A ver qué pedo. ¿Cómo hará? Pues espero que les haya gustado este video. Ya voy a seguir grabando desmadres. Sí, tengo en mente grabar cuando vaya a comprar, no sé, el vaso de Thor, la palomera, el batimóvil de Nachos, no sé. Para que ustedes comenten aquí abajo qué les pareciera. Estaba viendo los videos viejos o antiguos donde tenían como más de 60 likes esos videos. Y me gustaría que fuera así para yo motivarme y todo ese pedo. Sé que muchos de ustedes han de decir, ah, 60 likes son bien poquitos, güey. Pero pues para este tipo de contenido se me hacen muchos. Así que ustedes aquí abajo comenten qué pedo con ese desmadre. Ya saben, videos todos los días. Dejen su like, compartan, suscríbanse que abajo les dejo en nuestras redes sociales. Y nos estaremos viendo hasta la próxima, morros.